Y en otras informaciones, varios fueron los accidentes de tránsito que se presentaron en el departamento de Arauca durante este fin de semana. Dos personas murieron y un carro de la Unidad Nacional de Protección, UNP, se vio involucrado en un accidente en el aeropuerto Santiago Pérez Quíos. Varios accidentes de tránsito se presentaron durante el fin de semana en el departamento de Arauca. Una persona murió en el municipio Capital y otra en el municipio Cubará, en acá. Uno de los más graves también fue cerca al aeropuerto Santiago Pérez Quíos. Lamentable, durante este fin de semana se nos presentaron múltiples eventos de accidentes de tránsito con lesionados y uno desafortunadamente con persona fallecida. Uno de los más resaltados es en el municipio de Arauca, Capital, en el kilómetro 9 entre la vía que conduce Arauca hacia Corocoro. Desafortunadamente, aproximadamente a esa hora se presenta la colisión entre un vehículo tipo camioneta y una motocicleta en los cuales resultan dos personas lesionadas menores de edad. De manera inmediata fueron trasladados al hospital y se hicieron las respectivas pruebas de embriaguez y estamos ya a la espera del dictamen médico-legal para poder realizar los procedimientos y entregarlos a la Fiscalía. El segundo evento de accidentes de tránsito lamentable se nos presentó el día de ayer en el municipio de Cubará, llegando aproximadamente a 4 kilómetros del municipio, en donde un vehículo pierde el control al parecer por fallas mecánicas como primera causa probable. Ya posterior se determinará la causa determinante de este evento como tal. De este evento desafortunado pierde la vía una señora de aproximadamente 26 años de edad y resultan tres personas lesionadas. Estamos ya a disposición de nuestro inspector de policía para poder dejar el caso a disposición de la Fiscalía y poder determinar así en qué fue lo que pasó en esta importante vida, lo cual ya en esta curva ha tenido más de tres eventos. Un vehículo de la Unidad Nacional de Protección, UNP, se vio involucrado en un accidente de tránsito al ingreso del aeropuerto Santiago Pérez Quirós. Al parecer el exceso de velocidad por parte del esquema de seguridad fueron las causas. Hemos tenido ya acercamientos con nuestro personal de la ONP, hemos tenido con el encargado de la seguridad, vamos a dar unas charlas de capacitación, de prevención, de todas maneras se sigue haciendo las recomendaciones a la comunidad de respetar las normas de tránsito y darle prelación a las vías aquí en Arauca dado de que tiene su sentido vial y es imperioso que la gente entienda de que ahí las carreras tienen a la prelación de igual manera que algunas calles. El alto oficial señaló que se esperan las investigaciones de las autoridades que atendieron el accidente de tránsito en el aeropuerto Santiago Pérez Quirós, donde se ve involucrado un vehículo de la Unidad Nacional de Protección. En estos momentos estamos manejando una causa probable de invasión de carril. Realmente darle, determinar en estos momentos de quién es la causa determinante es, ya es responsabilidad de nuestra Fiscalía. Pero la causa probable tenemos como invasión de carril inicialmente. En los próximos días, uniformados de la Policía de Tránsito y Transporte realizarán algunas charlas con las personas que integran los escoltas de la Unidad Nacional de Protección en el departamento de Arauca.